Tenía la expresión abierta y clara y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida como una bala perdida y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en su vida nuevas compañías y nunca tomo en serio mis tileras Prendida en mil engaños comenzó a bajarme el daño si no supo ver el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana del magasino más sexy del año Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Más tarde descubrí que era la amante de un tipo duro de los bajos fondos De los que nos espantan al ponerte en la garganta una pistola de cañón negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo cuando volví a casa de una fiesta Quedó sobre la acera como una diosa de cera y mi amor sigue esperando su respuesta Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo, por lo que has hecho Me tuviste a tomarte, preso en la cárcel de tu piel Por lo que has hecho yo, por lo que has hecho No sé cómo matar ese dolor que hay en mi pecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Cuando despierte yo, tú no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón roto y deshecho ¡Suscríbete al canal!